Que la canta por la mar, para formar un encanto Como ella no pude amar, su canto me es que me siento Por eso cuando la canto me da ganas de orar Ay morena, adiós, adiós, y vuelvo a decir adiós Cuando escucho la morena me dan ganas de llorar Me recuerda la sirena que me canta por la mar Me recuerda la sirena que me canta por la mar